Me di cuenta a los 13 años cuando fui traumado, jugaba a las caniquitas. Un vecinito me hacía travesuras, pero voy a lo que también quiero contar. Ese mentado Roy me llevó a su departamento y fue otra persona que me violó. ¿Te acuerdas del muchachito de 15 años? Ese soy yo el que me violó. No actúes de otra forma, simplemente me limpié. La primera vez que me dijo fue el patrón de mi mamá, porque ese sí fue un monstruo. Y me dice, Popo, ¿qué pasó, don Carlos? Ven, anda. Me agarró a fuerzas. Una. La segunda vez, pues otra vez. Fueron dos veces en el mismo día. Nunca quise decirle a mi mamá, por el miedo en que la corriera. Y es cuando comenzó Pimpinela a salir a Monterrey, a Ciudad Juárez. Reina nos llevó a México, a mi mamá y Flower. Prendieron el cuarto, me quisieron quemar. Me dice, Conchita, yo Diosito, Diosito. Me dice, chiquito, chiquito, chiquito. Me he enamorado, pero también estuve con un luchador. Le hacía y le hacía de comer, para que de repente me llegara a su mujer, a una novia. Lo golpeé, no me dolió, porque sí, se pasó. Ese es lo que quiero que conozcan de Mario González. Los traumas, la que tuvo, la eliminación. Trae un niño adañado por dentro. Nací así. Dice, sí eres hijo, sí eres gay. Te acuerdas cuando te ponían los vestidos de Mayela, de María y de Chabela. Que bailabas y cantabas, estos guaraches que traigo yo, Doncheverría me los compro.